El tenista australiano Nick Kirgios se retiró del Master Meal Indian Wells por un problema de intoxicación alimenticia, por lo que su rival el suizo Roger Federer avanzó directo a semifinales. El australiano confirmó vía Twitter que no podía disputar los cuartos de final del Indian Wells este 17 de marzo, ya que no se encuentra en buen estado de salud para enfrentar a un campeón como Federer. Con ello, el tenista suizo esperará para conocer a su rival que salga del enfrentamiento entre Jacques Sock y el japonés Kei Nishikori, Notimex.